Y ahí pueden ver algunas de las caras conocidas, una 11, 4-4, 4-3-3, y arriba, Carlas Pérez, Mújica. En uno de los estados, de los 29 estados que conforman la República de la India, el estado es Karnataka. Y ya no estaba Carlas Pérez, que ocupa esta posición, y Carlas Pérez es de la partida, y probablemente será Balú el que fue por esa vez. A los futbolistas del primer equipo, como tampoco a los del Barça, que como ya hemos comentado, cuentan sus partidos amistosos de pretemporada por victorias. Ahí no ha habido un buen entendimiento, recuperar la pelota del Bengaluru, ojas acción con Miku, Miku ha cedido el recorte de la frontera del área, pero el disparo de Miku, ha parado con seguridad, Jogin Esquetia. Monchu con Mingueza, Mingueza abre para Chumi, Chumi de nuevo para Mingueza, se acerca Collado que hace tiempo que no toca pelota, pero Mingueza asegura la pasada para Sarsanedas, que ahora sí se le da a Collado, Collado acelera. Mujica intenta combinar en la frontal del área con dificultades, será Carlas Pérez, pierde la pelota al Barça, ojo al Bengaluru. Hay una situación delicada, sale a la contra el equipo indio, se va Miku precisamente, apertura, que es el colegiado principal, acompañado en las bandas por Jesús Mirai y Pavel Fernández. Asada arriba, la baja Miku de nuevo, el disparo, ¡fuera! Le ha quedado la pelota a muerte al capitán Chatri, y el disparo que se ha ido despiado a la derecha de la portería que defiende Jogin Esquetia, vuelve a avisar el Bengaluru, han sido dos seguidos, primero el disparo de Miku y después... Rodando a este Barça, veis, rodando así también el mismo, que ha frenado un poquito el juego, aunque ahora hay una pasada en vertical para la subida de Udanta. Fuerza a la línea de banda, no llega, el tuya mía es muy bueno dentro del área, intentaba sorprender por detrás Chatri. A las órdenes de García Pimienta, de hecho es una decisión que han tomado bastantes jugadores que acababan contrato, y en eso, aunque no consiguiendo su objetivo, también lo había probado Monchu. Cuatro disparos en los últimos siete minutos desde fuera del área del Barça. Ahí va de nuevo Miku. Un final, parece que tiene tantos recursos que le cuesta escoger cuál es el mejor de ellos, pero todo eso también es cuestión de tiempo y de aprendizaje. La acción de todos modos por la banda derecha, con Chumi y Balú, y el centro de Balú, buenísimo, después de un recorte con la pierna izquierda. El Barça de Pibi, de acuerdo que el primer rival era, aunque ha dejado claro el club, que los dos forman parte del Barça B. Y ahí le está sacando petróleo en estos últimos minutos, Collado, aunque le falta el gol. Ojo al centro, el segundo palo, mucha gente. No siempre han sido remates limpios, pero para un jugador que acostumbra a canalizar todo su juego con los pies, se hace extraño ver reteniendo esas ocasiones con la cabeza. Espectacular. El último ha sido Boitán. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pelota en largo, Santi, bueno. No.